Toda una vida Besaría contigo No importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Besaría animando Besaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la quito por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre ¿Qué harás en mi vida? Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Besaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Música No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre ¿Qué harás en mi vida? Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Besaría animando Besaría cuidando Cómo cuido mi vida Pero junto a ti Música 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 Gracias por ver el video.